...decirme a mí lo que sea. No, no, es que hay cosas que no se le puede contar a una mujer, aunque sea una enfermera, porque claro... No, yo no soy enfermera. Pues mejor me lo pones. Doctor, doctor, doctor. Que venga el doctor. Doctor, doctor. Es que yo soy el doctor. Que usted es el médico. Bueno, mejor dicho, la médica. Elvira Ruiz, doctor en medicina. Para servirles. No, no para servirnos a nosotros, no, pero da mozo. No, no, nosotros no. Ya sé que les costará trabajo, pero... ...lo que puedan decir a un hombre me lo pueden decir también a mí. No, no, que va, 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 no, que va. Mire, señora médica, aquí nuestro amigo Julio le contará. Anda, anda con ella, Julio. Anda. Bueno, en realidad estuvimos en una despedida de soltero, ¿no? Y este se tomó una pastilla de jabón en vez de un pastel. Y le salían los espumarajos por las orejas, lo que nos reímos. Luego estuvimos en casa de la Mercedita, que estaba ahí una chica, pero esos íntimos no se los tenemos que contar. Porque claro, ay, qué cosa, qué tal es tan fatal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ánimo, hombre. Venga, tú me asusté aquí. La verdad es que ya no noto nada, ¿eh? Ahora yo le voy reconociendo. Y cuando llegue al lugar que le duele, usted dice, ahí es, ¿eh? ¿Ahí? Y una narice, yo me voy. Sí, venga, Julio, venga, vámonos. Ya, además ya, ya, ya estoy mejor. Es que he debido a coger frío, ¿sabe? Frío. ¿Eh, qué? Dile lo de la pata. Lo de la pata se lo va a decir tu patria.